Sí, chico. Me voy, me voy. Yo sé por qué yo lo cogí. Yo voy a luchar esto a las millas. Está saliendo mucho Scar, papi. Esto es lo que yo he jugado hoy. Y la tengo en azul, papi. ¿La quiere en azul? Toma. Se los he dicho. El circo está lejos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está la carajo, cabrón? No, carajo, carajo, salía. No, por lo menos tú tienes el jugo, que te sube la vida completa. No, 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 no. Vamos a ver si no te ves. ¿Qué te crees? Es que le estoy viendo las nalgas a mi muñeca y tú me vienes a tirar una bola de baile. ¿y la pones a bailar? no, no se me deja así el bultito no me gustó es un bulto ahí de soldado no me gustó no, es soldado, sí está haciendo bien duradita ¡Bamma! ¡Bamma! le tiré, le tiré, le tiré me lo tiré, papi no, mami, que yo no me tengo que bañar ¡Anaida! y Anaida se mete yo no lo hago así que ya ¡Acho, no lo veo! ¡Acho, no lo veo! ¡Acho, perdón! la mil leques, si tú los matas y los que viven también a los cabrones te lo quitan lo del de esos oíste, yankee que si tú matas al tipo con un roque o un granal lo de la granada si no lo matas y los que viven no, no lo maté no, lo maté no, 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 no hay un tipo ahí tranquilo eso estoy tratando de hacer no llego y lo maté con la granada, mira no me está contando la mierda esta ¿te dieron el kill a ti? ¿te dieron el kill a ti pues? ah si pero el que me dice no me están contando lo de las explosiones pero y por qué no me estás contando lo del arma con explosiva si lo maté con el granel launcher no me está contando y le gasté todas las granadas quiero ver si voy a decir que se vende un ropa de año para ver si consigo un pecito para ganar porque tengo para sofrir pero no tengo para... pero Yankee que marca aquí mano, nunca marca... pero Yankee que marca aquí mano, nunca marca... mira Tano para donde viene, mira Tano vamos a ver, ahí va cayendo y que lo marcamos me he dicho a la casa ahora, dame para acá... me he dicho de Carapavega me he dicho de Carapavega no sé de qué estoy escuchando música yo no escucho música pero qué es eso Yankee pensaba que era Brian hey, ya la vi a ella lanzagüevo, lanzagüevo sí, no sé, no sé, ya la vi, ya la vi esto es un arma de explosivo esto dice a distancia pero dice arma explosiva en serio te voy a tirar una foto y te lo voy a mandar o cógela mira tu taco Ivane el tipo está peleando con otro le metieron pregúntale que si ella va a conseguir un calci para Sofía no pregúntale tú porque si me pregunto yo pregúntale como que eres tú porque si yo es yo para terminar diciéndome después que me dijo que no me llevara el calci aunque ya no me respondí bien pero si no me llevé el calci y pues va a ser brutal yo a la fondo yo calci que me quedé que me quedé que me quedé Entra Yankee Me dio el agua Le pegue le pegue Ven acá Yankee Yo le pegue Yo le pegue ya Ay Ay Me está mirando el cabrón este rato Me está mirando el cabrón este rato Ay Ay que cabrón Es John Wick Hello Me mató John Wick a mi Yankee Tienen los putterian ¿Dónde está? Me pegaron John Wick Otra vez Sí Debajadora Eduardo Eduardo No, no Me da me vida mano, debo alo No, no No, no No, no ¿A quién? ¡Cabrón, te maté! ¡Te lo dije! ¿Sí? Tenía un pastito, tenía un pastito él Falta John Wick, lo mataron ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!